¡Suscríbete al canal! El Snapdragon 8 Generación 1 Plus, lo más reciente de Qualcomm, y un procesador el cual posee distintos modelos de Android topes de gama que cuestan un dineral, sobrepasando los mil dólares debido a su abrupta y salvaje potencia, ofreciendo una experiencia gamer muy fluida, con una configuración y calidad de gráficas a tope y potentes, corriendo cualquier juego pesado y demandante a día de hoy. Pero obvio, al ser un procesador, un chip de última generación y tope de gama, lo poseen celulares sumamente caros. Pero si te dijera que existe un celular con este procesador ahora mismo, y que cuesta más de la mitad de los teléfonos que poseen el mismo procesador, ¿me creerías? Y justamente de este increíble smartphone que apuesto que la mayoría de ustedes no conoce, hablaremos en este video. Ya sabes, antes de empezar, no olvides estar suscrito a este canal, y ahora sí, prepara tu canguil, ponte cómodo, y empecemos con el video. Como le dije hace un momento, si pensabas que había que gastarse más de mil dólares para poder tener un móvil con el nuevo procesador Snapdragon 8 Generación 1 Plus de Qualcomm, Nubia sorprende a todos con lo siguiente. La firma china ha presentado recientemente su móvil insignia, el Nubia Z40S Pro, dotado del último procesador estrella de Qualcomm y disponible a un precio que, al cambio, ni siquiera supera los 500 dólares. Sin embargo, hay un pero, y ya se imaginarán cuál es. Teniendo en cuenta los antecedentes de la compañía, es muy probable que este dispositivo nunca llegue a cruzar las fronteras de China para que pueda llegar de manera global, o peor aún, llegar al mercado latinoamericano. Y si en esta ocasión, con el viento y la rosa de Guadalupe, logre serlo, lo más probable es que su precio aumente de manera considerable. Aún así, no está por demás conocer este interesante dispositivo y echar un vistazo a todo lo que nos ofrece este increíble teléfono. Estamos hablando del Nubia Z40S Pro, que desde un inicio sorprende con su elegancia, un diseño sobrio, del cual destacan sus líneas rectas y el tamaño ultra reducido de los biseles que rodean su pantalla, prácticamente uniformes a lo largo de los cuatro costados del panel. Un detalle peculiar está en la inclusión de un interruptor personalizable en uno de los bordes laterales, similar al alert slider presente en muchos de los dispositivos de OnePlus y obviamente en los iPhone. Está construido en aluminio y vidrio con un acabado mate en la parte trasera, disponible en colores verde, negro y un modelo negro con acentos de color rojo, inspirado en la estética del anime Link Cage. Sigue sorprendiendo con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas de diagonal con frecuencia de refresco de hasta 144 Hz y una resolución Full HD+, y con un máximo nivel de brillo que llega hasta los 1000 nits, soportando un 100% del espectro de color DCI-P3. En su interior cuenta con el motor, la bestia, la potencia, los caballos de fuerza, el cual con Snapdragon 8 Generación 1 Plus, fabricado en un proceso TSMC de 4 nanómetros y formado por 8 núcleos, capaces de correr un máximo de 3.2 GHz. El resto de sus especificaciones técnicas no se quedan atrás, pudiendo alcanzar hasta 18 GB de memoria RAM LPDDR5 y hasta 1 TB de almacenamiento interno UFS 3.1. Así que en lo que respecta a potencia bruta, rapidez y fluidez de este smartphone, en distintas acciones y en lo que vayas a ocuparlo, sean en juegos demandantes, usarlo para editar videos, imágenes, usarlo en aplicaciones pesadas y demandantes, etc., este móvil va a volar. Existen dos versiones diferentes del Nubia Z40S Pro dependiendo de la capacidad de la batería. El modelo normal tiene una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 80W, sin embargo, existe un modelo con una capacidad de batería ligeramente inferior de 4.600 mAh, respaldado por un sistema de carga ultra rápida de 120W. Cuenta con un sistema de cámaras liderado por un sensor principal Sony IMX 787 de 64 MP, el mismo que posee uno de los móviles más premium del mercado y siendo de la propia empresa el ZTE Axon 40 Ultra, acompañado de estabilización óptica de imagen y con una distancia focal equivalente a 35 mm. La cámara secundaria usa un sensor de 50 MP Samsung JN1 con un lente ultra gran angular. Por último, encontramos una cámara de 8 MP con un lente tipo periscopio que habilita la posibilidad de hacer zoom híbrido de hasta 9 aumentos. El Nubia Z40S Pro ya está disponible en China, pero como le mencionaba en un inicio, no está claro si va a traspasar las fronteras de China, al menos a corto plazo. Su precio depende de la configuración, almacenamiento y memoria elegida, así como que si se trata de la edición limitada inspirada en el anime Link Cake, no obstante, el modelo más barato es el más atractivo, pues brinda especificaciones extremas a un precio un poco más de 490 dólares al cambio. Hablamos de la versión de 8 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento interno. En fin, este es uno de una gran cantidad de smartphones con especificaciones muy interesantes y potentes que solamente se puede gozar en el mercado asiático, mientras que en los territorios hostiles de Latinoamérica solamente podemos verlos por fotos, pero sin lugar a dudas acabamos de ver un mastodonte, un animalón de la tecnología y estamos frente al teléfono más barato con el procesador más potente del mercado Android. En los comentarios también déjame saber tu valiosa opinión, ¿qué tanto te impactó este dispositivo? ¿Sabías de su existencia? ¿Te lo comprarías? Obvio, si llega a estar disponible y homologado en tu país, quisieras que este modelo y muchos otros más que están encerrados en el mercado asiático lleguen a nuestro mercado, ya sabes que yo siempre estaré acá abajo para responderles, interactuar con ustedes y dejarles su respectivo corazón. Si te gustó el video no olvides dejar tu valiosísimo like, si no estás suscrito a este canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y bueno, eso fue todo, me la saco y cuídense. Chau!